¡Suscríbete al canal! Y dice, tengo un problema de conducir el embrague, se me desliza con fuerza Vale, pues venga, vamos al embrague Hay que ir seguramente a la transmisión, que está normalmente debajo Así que dejadme ver si puedo entrar desde aquí, que luego vienen los problemas, como siempre Sí, y se me hace que voy a tener que ir para abajo Porque la transmisión es esta de aquí En teoría es esta de aquí Y vamos a ver en modo... No, vamos a mostrar condiciones de las piezas Vale, la caja de cambios, no me deja verla Dejadme ver Voy a tener que subirla Sí, vamos a subirla mejor Voy a cerrar el capó un segundo Tío, le bajé la sensibilidad al ratón y aún así está súper... Súper sensible Venga, vamos allá Insisto, no soy un pro en esto de... De la mecánica Pero bueno Hay que divertirse con los juegos, que para eso son A ver, amortiguador... Amortiguador, sí, amortiguador delantero Entonces quiero ver cómo llevo la transmisión Que es esta de aquí Vale, pues vamos a empezar a quitar piezas Hostias No voy a quitar todo esto, ¿no? Mira que se diferencian bastante los coches de... Vamos a quitar esto primero A ver si me deja No me deja A ver si puedo acercarme allí Vale, venga, vamos a empezar A empezar a quitar piezas Vale, primero debería de verlas, ¿no? En teoría Pero no, no me deja verlas Tío, no me deja ver las condiciones Es que, ya os digo, cada... Juego de estos es diferente, macho No, a ver Quiero quitar esto A poder ser, por favor Así Venga Vale, aquí tengo que quitar esta pieza antes, ¿no? Qué martirio de juego, tío ¿Por qué no podía ser como el de... Como el del... Como el del... Tractores o el del coches, tío? No, es que este es diferente, macho Y estás acostumbrado al otro Y claro, pasa lo que pasa Vale, a ver Ahora me vas a dejar o no me vas a dejar Bien Bien Ya hemos conseguido algo Perfecto A ver Ahora el problema A ver si me deja ir allí Vale Bien Ahora ya puedo quitar esto, ¿no? Vale Perfecto Venga, vamos para el otro lado ahora A ver si nos deja ir hacia aquí Ahora no me deja ir hacia aquí, ¿no? Vale, venga, vamos a... A revisar esto A ver cómo va Vale Vale, 95 No me deja revisar Lo tengo que quitar la mierda esta primero, macho Venga, pues quitamos esto Junta de articulación Venga, vamos a ver cómo están A ver si me deja ver el estado Tío, porque si no Tío, ¿por qué no me deja ver el estado esta pieza? Bueno, pues nada Te la quito así, directamente Ya que no me deja Pues no pasa nada Vale, ¿y ahora por qué no me deja desamblar esto, tío? ¿Si tengo que quitar el cárter? No creo, ¿no? A ver, que no me interesa quitar el cárter Coño Aparte tampoco me dice si tengo que quitar Alguna pieza más ¿Por qué no me deja ver esto, tío? Por Dios Me estoy desesperando, eh Cambio bien el cárter si me deja verlo Pues nada, vamos a quitar el cárter Entonces O esto no lo puedo quitar desde aquí Tengo que quitar arriba las palancas y ya está, ¿no? Joder, macho Por Dios Bendito, tío Sí, porque en el de granjas os acordáis Aún así La sensibilidad está muy alta No, aquí no me voy a dejar quitar nada Vamos a abrir aquí Un segundo Y a ver si desde aquí Que no creo No, no me lo va a dejar quitar O sea, why Why not? Está volviendo loco este juego Os lo juro, tío Pues nada, vamos a quitar el cárter A ver si me acuerdo después Todas las piezas que tengo que poner, macho Este paso voy a tener que desmontar El montador entero, tío Vale, ¿y ahora? Ah, me quedan tornillos ahí Quedan dos Que por cierto, mira Los puedo quitar de debajo de otras piezas, tío No te las pierdas Vale, a ver Volante ¿Qué volante, tío? Tenemos el disco lembra Que en teoría Vale, 95% Y esto todavía no me lo deja ver Vale, guay Es el del cigüeñal Vale, sí Yo no quiero poner piezas, hombre Pesado Va, no me digas que voy a tener que desmontar el motor entero, tío No me jodas Bueno, pues va a ser que sí, eh Ya, ya puedo Bien, por fin Tío, lo que tiene es ser No tener ni puta idea de mecánica, eh Vale, bien Vale, pinza el embrague Vamos a ver cómo está, por cierto Vale, 95% Vamos a quitar esto Placa del embrague Vamos a verlo Vale, 12% la placa del embrague Pues venga, quitamos también esto Y ya está No, pues porque ya está el cigüeñal y todo esto, tío Vale Vale, resumiendo Tenemos aquí El inventario Ya quedo con una correa serpentina Pues la cambiamos en el anterior, ¿no? Placa de embrague Y aquí me dice que había las pastillas del embrague, tío Imagino que las pastillas del embrague serán esas, ¿no? Porque A ver si la puedo reparar No Pues nada, voy a vender Esto que tengo por aquí Que es la serpentina Y tenía La placa de embrague Venga, fuera Vale, pues a pedir piezas Placa del embrague Vamos allá Está muy verde este juego, tío O muy verde yo también Que puede ser Vale, plastillas Placa de embrague 150 euros Pues le llega bien, ¿eh? Pues nada A ensamblar A ver Si puedo Por favor Vale Vamos a ensamblar ahora Todo esto Vale, perfecto Venga, ¿qué más? La Paca de embrague Esta Eso también por aquí Y esto aquí Vale, ahora sí Ponemos la transmisión Lo que viene siendo La caja de cambios Ahora rezad Para que todo salga bien Vale Vale Venga, ponemos esto También por aquí Esta pieza También por aquí Ahora atornillamos Y en teoría Ya está Vale, ahora ponemos El tubaco este Y ahora hay que ir Hacia adelante A ver si puedo A ver Hacia esa parte De aquí Vamos a poner Los Tapacubos estos Vale, bien Ahora Para la parte de atrás A ver si me deja ir A ver A ver si puedo Arriba Era aquí, ¿no? Era aquí, ¿no? Donde le quité los No Es en la Es en la parte de atrás Es aquí atrás A ver Si me llega Cago en tu madre Ok, aquí creo que ya las tiene puestas Vale, me faltaba esta Y me falta otra Aquí Tío, es que Aquí lo que no molesta Vale, esta está puesta Y esta está puesta Es en esta parte de aquí Vale Es que las vistas En este juego Son malísimas Hostia, y todavía me queda uno más Vale, perfecto ¿Y ahora cuál me falta? Y ahí la gran pregunta Ahora Esta está puesta Ah, me falta aquí, mira Y en teoría Desde aquí no lo puedo ver Vale, ya está Vale, pues listo que listo En teoría Ya lo tenemos Preparado ¿No? Hay que ir a probarlo O algo Tío, nunca hice una prueba Vamos a hacer la prueba Camión incompleto ¿Cómo camión incompleto? ¿Qué me estás contando? Mira, me dice que me has Partido en braguita No sé qué Como camión incompleto Tío Hostia, sí, claro El cárter Joder Se me hacía a mí que me faltaba algo Tío Qué inútil soy Vale, voy a poner el arranque A ver Se pone aquí Tío, es que no me acordaba De esto Tío Vale, ponemos esto aquí Vale, ahora el cárter Vale, esto por aquí Ya con esto Ya está Tío Yo tengo que ver el inventario Antes de De darle a acabar ¿Eh? Vale Vale, todo bien Pues sí, voy a probarlo Porque Nunca probé los Los camiones Vale, en teoría Pues ya está Vamos a bajarlo La madre Que te parió Hombre, claro Cómo va a haber aceite Si le acabo de quitar el cárter Vale A ver El aceite A ver si Ahora dónde cojones Se le echa el aceite A esta mierda Tío, aquí Sí, vale Super Motor oil 10W 30 Ya, pues sí Que lleva aceite Esta mierda Vale, ya está Completo Pues ahora Espero Que listo Que listo Que listo Tío Vale, sí Venga Vamos a ir al campo de pruebas Vamos a conducir un camión Tío A ver qué tal Vale Aquí no No puedes cambiar Pero Es una putada Que no puedas Mirar hacia los lados Vale Frenado Que no ha frenado La verdad Sinceramente Eso os digo La verdad Es el que menos Me gusta Este Vale Frenar Cena bien Vamos a ver El slalom Pero a mí A mí esto Que no se pueda Girar la vista Tío Vale Me he tirado Algunos conos Por ahí Hostia Hostia Los conos Los conos Vale Voy a poner Suspensión Lista Vale Pues ya Hasta ya Lo hemos probado La verdad Se me dio Bastante Bastante Mal Pero bueno Es lo que hay Vale Pues listo Que listo Pues con esto Me parece Que ya terminamos De hacer la entrega Pasar al siguiente Encargo Si Vale Chicos Pues yo creo Que lo vamos a dejar Aquí La verdad Ha sido Muy intenso Esto Inesperado Mira la culata De los cilindros Mira la junta Bajo la culata De los cilindros No puedo arrancar El motor del camión Ha empezado a soltar humo Me preocupa Que sea algo serio Bueno Pues nada Chicos Lo vamos a dejar aquí Esto para el siguiente Episodio Le voy a bajar un poquito La sensibilidad Por cierto Al ratón Y nada Como siempre Espero que os haya gustado Y a ver La verdad es que Con diferencia Es el peor De los tres Mechanic Simulators Que hay Así que nada Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao Chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!